El momento en que te vas Es difícil no mirar atrás Estoy desesperado, estoy desesperado por ti Quiero decirte que te quiero Recordarte que te espero Te quiero, te quiero Quiero decirte que te quiero Recordarte que te espero Te quiero, te quiero Un día para el alma Ok El momento en que te vas Es difícil no mirar atrás Yo estoy desesperado, estoy desesperado por ti Siento que con tu ausencia se me baja la presión Difícil situación, que desesperación Se me nubla la visión Me falta la respiración, te quiero y no lo dudo Me pongo tardamudo Es sentir tu ausencia es lo que desanima Ya nada combina, soledad asesina Que el alma lastima y contamina Me vuelvo loco como charas en cantina Tú eres veneno, nena Tú eres mi paz Mi vida pierde el sentido Si en ella no estás Y tú siempre te vas Y yo siempre te espero Como te digo que para mí Tú eres lo primero Decirte que te quiero Te quiero, te quiero Es que si te vas todo es diferente Se me esturba la mente Me pongo inconsciente El alma se resiente Estoy impaciente Me has dejado en jaque Me me da el ataque Y si cuando te vas el día está nublado No estoy listo, no estoy preparado Me siento abandonado Ya está desahuciado Estás chingando en otro lado Y yo aquí bien pisado Tú eres veneno, nena Digo, tú eres mi paz Mi vida pierde el sentido Si en ella no estás Y tú siempre te vas Y yo siempre te espero Como te digo que para mí Tú eres lo primero Decirte que te quiero Te quiero, te quiero Vengan todos Una muy buena tarde Mi nombre es Ángel Yacina López Y les invito a que vengan A su quinto aniversario De San Martín Que se realizará el 27 de este mes Vengan, cabrón Me espero Muy buenas días Mi nombre es Seguro, cabrón Y no me importa Seguro, cuento Marquillismo Y me da Y representa Cuarta meditación Que se quise Les invito A la edición Que es el 27 de Mi nombre es Seguro, cabrón Y me da Y representan El 27 de quinto aniversario Y nos invitamos A nuestro quinto aniversario Que será inicialmente El 27 de este mes Hola Mi nombre es María López Ángel Y vengo representando orgullosamente A quinto perito En la administración De empresas De San Martín Los invito A que vengan A nuestro quinto aniversario Y a que vengan Que te espero Mi nombre es Te quiero Te quiero Te quiero Cuento con el 27 de Los invito A nuestro quinto aniversario Y a que estamos Celebrando Estas actividades El día de la elección Es el día 27 Los invitamos A todos Los invitados Buenos días Buenos días Mi nombre es Luis José Miguel Marca Cérez Represento Abolosamente A grado De su teléfono En sección A Soy participante A la corona De la segunda En el Entonces ya Invito Cada uno A cada una De las actividades Planadas Realizadas Para cada uno Todas las sociedades Y en el Cipro Gracias Iris Amagala Mi nombre es Que del servicio Por diario En el Sobre De la quinta Aniversaria Y Vuelta Noticia Gracias Mi nombre es Carol León De Lopacheco Tengo 16 Años de edad Y representa Secretaría Oficial Gracias Muy buenos días Mi nombre es Caterina Mi ciudadana Y Ustedes Representan Cuarto Provincial Les invito A la quinta Aniversaria De nuestro Instituto De la Universidad De la Universidad Su nombre es Caterina Mi ciudadana De Alva El número Presumiendo Cuarto Sección B Prelimaria Tengo 15 Años Y nos invito A que vayan A ver La lección Y pronunció Mi señorita Inés Gracias Muy buenos días Mi nombre es María Reunés Caterina Caterina En este espacio De tiempo Les quiero hacer La cordialificación Para que asistan A todas Nuestras actividades De aniversario Ya que dará Inicio El 27 De abril Ya que nuestro Glorioso UNED Está cumpliendo Cinco años De fundación Gracias Mi nombre es Caterina Gabriela Sánchez Ramos Y se representa El grado De quinto Provinaria Sección B Yo le había Dice Este Un López Tengo 15 Años De edad Vengo Representando Orgullosamente El cuarto Bachillerato En Educación Los invitamos A nuestro quinto Universitario Muchas gracias Que tal Tengan una buena Mañana Mi nombre es Cindy Guadalvarado Represento El grado De quinto Bachillerato En Educación Y aprovecho Para hacerles Una cordial Invitación Para que puedan Asistir A nuestro quinto Aniversario Muchas gracias Es un grato Poder Saludar Mi nombre Es Menda Diana Tengo 16 Años De edad Y Represento Orgullosamente Cuarto Perito Portador Es un grato Invitarnos A ustedes El día De la elección Y coronación De la Junta De la